Hola, mi nombre es Yulisa Dicent, tengo 24 años de edad y mi pasatiempo preferido es el modelaje ya que me ha enseñado a conocerme a mí misma e implantarme metas. Mi color preferido es el rojo, el color del amor y me defino como una persona positiva capaz de lograr sus objetivos e implantarse metas. Me gustaría ganar el título de Miss Mimavera Diamond ya que es una buena oportunidad que se nos brinda a nosotras las jóvenes para conocernos más e implantarnos metas. Una reina a la que admiro mucho es Francicala Chapelle, quien fue nuestra belleza latina en el 2015 porque a pesar de no haber tenido una vida fácil desde que llegó a los Estados Unidos ella sabía lo que quería y hasta lograr sus objetivos. Si te gustó mi participación te invito a que compartas este video de like y por supuesto te suscribas al canal de YouTube y recuerden quedarse en casita. ¡Gracias!